...de ese primito hermano que lo llama un colombiano ¿Cómo usted no va a venir? ¿Por qué va a ser un testante para este humilde colombiano? Hay que cantarle al llano que quiero mucho Al llano que quiero mucho De Ruño Venezolano Anoche yo oí a cantar Anoche yo oí a cantar al gran maestro Reynaldo Oiga los viernes, humilde y la gracia Por ser ejemplo, el volcador Colombo, venezolano Venga, venga ¿Cuál de? Yo creo que me voy a ir frente a trazo A este triunfador Que los llenos colombianos juegan de Silva Y yo, Fernando Navarro ¿Hace donde es montador? No te preocupes Bueno, muchachos, que va a ir contra el contador Bueno, voy a hacer dos versos aquí Ahora, Pablo Saraseño No hay maldesiva, aquí está Fernando Tobal Un hombre mal agresivo No sé si me entieres nada Que vengo de San Fernando Por acá para contrapuntear Venga ese primito hermano Que yo lo voy a llamar Yo no soy contrapunteador, hermano Te lo voy a negar Un abrazo cual te sirva Se lo quiero dedicar Los campanas y van a una mujer tan especial Esta noche yo manejo Esta noche yo manejo Yo me quiero emparrandar Oye, babón Y prepárate una de hui Y prepárate una de hui Y que me voy a emparrandar En el pueblo de Sarasa En el pueblo de Sarasa Por Dios, yo quería cantar Óigalo bien Me decían que la parranda Me decían que la parranda Siempre se había bien notar Visitarás a pueblos vieillitos Sarasa, pueblos vieillitos Yo te quería saludar Ahorita voy a estudiar Soberto de la capital Como usted no me conoce Me voy a presentar Soy José Ángel Pantarelli Soy José Ángel Pantarelli Un talento nacional Y ustedes vienen en Colombia Siéntate como en su hogar Porque Sarasa recibe Con un cariño cordial Este muchacho es marcando Parte de mi hermano Lo quiero felicitar Un aplauso para él Con un cariño especial Que le brinda todo el público Sarasega en el Sirigual Te voy a decir una cosa Les voy a participar No soy campo puntiador Te lo voy a entregar Pero soy un hombre criollo Les voy a participar Un aplauso a las mujeres Con un cariño especial Oye lo bien Aquí se vinieron todos Aquí se vinieron todos Ahora vamos a emparraltar Oye lo bien Este hombre primito hermano A este hombre primito hermano Las gracias le voy a dar Ahora me dedico un verso Yo le quiero contar Que me gustaron los versos Que así puede improvisar Yo no lo conozco el nombre Pero aquí lo oí llamar Que le decían el burro que debe ser Por lo que le llaman el burro que le llaman el burro que yo se lo voy a explicar No creen que le dicen burro porque es bruto pa' pensar Dicen que es tan daño que el hombre pudo formar También burro por lo que hoyo También burro por lo que hoyo Porque se pudo criar En medio de la sabana En medio de un platanal Con el arroz de la brusca Y también se va a cantar Y lo bueno y más trastada es oción El panzarelli con el sabor de la brusca Hermano de la armanía Canta un joropo me gusta Soy como el caldo de monte Y el corazón que se asusta Según me sirve Veniste para mi tierra Una vaina que se encierra Y a tal que llega le gusta Joropo dame sentido Pa' ver que se me peluca Los pedos sobre el pellejo Que no me habían pasado nunca Que no me habían pasado nunca Oiganlo bien Con el pelo sobre el pellejo Oiganlo bien ¿A dónde se bajan me bajos? ¿A dónde se bajan me bajos? Dime pegando me dejo Vamos a cantar el alma Vamos a cantar el alma Los parejitos con lejos Oiganlo bien Un aplauso a los cantores Del suelo venezolano Con sus coplas y aparejos Con sus coplas y aparejos En Guantesilva del pueblo venezolano Un aplauso para el de ese pueblo colombiano Que viene para Sarasa Que pueblo tan soberano Yo el miento a Dios Le voy a decir una cosa Le voy a cantar una copla Con un cariño de hermano Un aplauso fuerte silva Y un pueblo soberano Y otra palabra Si valga la mujer que tanto amo La mujer que tanto amo Como me la está diciendo Me la gente me resueña Un aplauso para mi gente Mi pueblo tan soraseña Para la familia mi gente Tanta la seña Se reúne aquí Sarasa Se reúne aquí Sarasa Mi gente caraboseña Un aplauso para Colombia Una gente tan risueña Que cuando vienes a la agua Siempre le corren en peña Siempre que ponen en peña Siempre que ponen en peña Cuando vienes a Sarasa Se reúne aunque tanto quiero La región que es una casa Escúchenme cual Te ha sido así Bienvenido a Sarasa Donde llegan a la uquenia Donde llegan a la uquenia Le echamos a liberarla Por eso lo vamos a cabo Por eso viva Sarasa Un orgullo nacional Que es la rio de mi patria Revelo de mi patria Que orgullo nacional Que van saliendo los potros Ajustados por el bozal Así era que yo quería Que me jalen el guaral Que mientras el maestro toca Yo canso en instrumental Compadrito Juan Tercir Venterruno Nacional Viniste desde Colombia Donde es tu tierra natal De tu tierra tan querida Me pudieras descontar Si es año cuando es verano Y en invierno hay el barrio En invierno hay el barrio Cuando quiera ya me invito A mi suelo colombiano Voy a dar una explicación Que lo aseguro mi hermano Aunque ustedes no lo sepan Eso es el mismito llano Óiganlo bien Allá cantamos con alba Allá cantamos con alba Mostró un caballo al asado Y en las mangas de conejo Cuando falgo mano a mano No hay todo que a mí me corra Que no lo juega pues ya Un abrazo cuando es viva Feliz cariño por ese verso bandiano Les voy a participar Con un corazón en mi mano Desde Fernando Cajara Es un hombre soberano Te voy a decir una cosa Con un cariño de hermano No soy gran con la punta A darme de ruado con la mano Y así mi corazón Con un cariño de hermano Vamos a darle un abrazo A este par de colombianos Claro que sí paisanito Claro que sí paisanito Con mucho gusto los amo Charazan de ruido que hoyo De ruido que tanto amo Los voy a felicitar Por lo que usted aquí nos trajo Ayer los granos latinos Ayer los granos latinos Todos los importamos Con el sombrero en la cabeza Todos los tenían en la mano Y dieron una paliza El modernismo frustrado Se encontrará en el faro Se encontrará en el faro Con tu grupo de hermanos Verdad familia Con alpacuáte y naranja Con alpacuáte y naranja Mi niño anduaneano Verdad familia Con alpacuáte y sombrero Con alpacuáte y sombrero Necesito a los mis paisanos Yo quiero pedir un aplauso Y te lo vendo las manos Para mi pueblo bonito Colombo venezolano Colombo venezolano Un aplauso por favor Que se sienta bien Que hoyito Que los dos entre las manos Boten ahí de suavecito Y con ese palmo Te olocito Con plebito Con plebito Petra genera Que no le he visto La cara cantando Berto exquisito Cuál te sirva Con Fernando Dónde está el más pequeñito Que está saliendo a cantar Ayer uno de los favoritos Uno de los favoritos Está saliendo a cantar Con muchísimo respeto Yo les quiero mencionar A un amigo de Colombia Nos pudimos saludar Y una canción Que de rico yo No la pude grabar Óiganlo bien Con plebito José Medina Con plebito José Medina Yo lo quiero recordar Óiganlo bien La canción La de los gachos La canción La de los gachos Un día la pude grabar El hombre José Medina Se ha presentado Aquí el diablo celestial Una cosa José Medina Lo quiero yo homenajear Una prosa En que se para Pero un cariño especial José Medina Yo sé que me está escuchando Yo sé que me está escuchando Mi canción El diablo celestial El hombre José Medina Con un cariño especial El mejor comprapunte A donde está el sistema solar José Medina Se fue José Medina Se fuente No tenía que marchar Pero quedó su recuerdo En medio del poliñal El cujito En la palma De la palma Y el de la naval Y Tarasa Lo recuerda Y Tarasa Lo recuerda Y fue un costero mundial Sus doscientos festivales Lo tiene de titular Y aquí no es La ganadora En el sector nacional De eso Pero cinco estrellas De eso Pero cinco estrellas ¿Cómo lo van a olvidar? Ver la familia Con el joven A ver una vaina Con el joven A ver una vaina Que en Venezuela cantar El tren Con Petra General El tren Con Petra General ¿Cómo lo van a olvidar? La vía juaniteña Verdad que sabe Obregar Y a las cuatro De la mañana Y un corredor De la mañana Si aquel hombre En la medina Se me pone A la cortina Del pecho sentimental Con un color En el alma Con las ganas De llorar Que se me felice Al cuerpo Con ganas De preguntar Dios sabrá Por qué se fue Dios sabrá Por qué se fue Si él se tenía Que marchar Yo cinco estrellas En el cielo Con las ganas De romper Y el pesar Que se murió Siguen asumbrando El guán Y ven asumbrando Igual La prima Que se murió Pero quedaron Las coplas Pero quedaron Las coplas Que venida Improvisó Nos vamos A despedir Nos vamos A despedir En contrapunto A cajón Muchas gracias A los copleros Cada uno Que se subió Como las barranas Y después Sigo cantando Yo Gracias 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 Gracias